¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Guau, papi! Oiga, estamos aquí con un huevo distinto, amigo. Algo de este tipo diferente, mi Day. ¿Cuál es el huevo? Atengan un poquito, mi Day. Todo lo que esté... Déjame explicar también, o vas a explicar tú. Todo lo que esté dentro de la cancha es objetivo futbolístico. Y esta vez la botella va a ayudar. Este huevito es Fatih. Vea esta botella, Andi. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Aladín. Bueno, mira. Vamos a hacer este. El que le toque... El que le toque... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy explicando el video, Andi! El que le toque el pico mío... Ese que va a besarte. ¡Ay! ¡Ay! No, yo pensé que... Yo pensé que era beso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a estar peleando ya. ¡Vamos a jugar! No debes uno, ojalá y te toque para que mate. ¡Salama, Alejo! Bueno, papi, ya mire. Y es que... Este le toca para ti... Y todos tenemos que poder. Este... Ahí está, ahí está, ya mire. Y si uno... Y si uno se queda aquí... Papi, ya está bien. Explica tú que no se le entiende una... Explica tú. Así es, no se te entiende nada. Familia. El que le toque el pico... Que monea. Los demás... Salen a buscar base. Sencillo. Ahora sí entendimos. ¿Hay salvación o no hay salvación? No hay salvación. Aquí no hay desafío, ni tampoco... Playa Baja y Playa Alta. Ay, ay, ay. Como es ese, dame el favor, Reymar. Vamos. ¿Quién va a empezar? Dale, moho. Dale, moho. Dale, espacio. Dale, espacio. A mí. ¡Ay! Vamos, mamá. Mi TV se va a agachar. ¡Ey! 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 ya sacó un pulmón pero fallé no se puede pasar el bolso el baile se está moviendo para allá hay arisa hay arisa hay arisa hay arisa hay arisa hay arisa casi te vuelvo a las caretas al jabadí es fácil el rastreo que está paseando arriba ahí anda ahí va hay arisa ahí hay arisa dale dale ay tu quiere conmigo oye mi termín se cayó ahí viene ahí viene ahí viene ay ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, tenías el baño, Santi! ¡Ya está, mi hermano ahí! ¡Para la canta, Santi! ¡Adiós! 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 ¡Eh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!